... Segundo bloque de Redacción Abierta, programa especial. Estamos hablando del caso Dalmaso y lo que se viene en este juicio que comenzará este lunes 14 de marzo para determinar quién fue o quiénes fueron los autores del crimen de Nora Dalmaso. Y abriendo con esto, estamos hablando con nuestros colegas Juan Manuel Fernández, con Dante Lidizamón. Digo, sobrevuela sobre esto que hay un móvil económico que esté el poder detrás y que había por lo menos un interés económico en este crimen. ¿Dónde está esa plata? ¿De quién es? ¿Qué motiva el asesinato? ¿Y si eso se va a ventilar o se va a tener que tratar de comprobar en el juicio o no? Mirá, el fiscal cuenta que en el año 92 Macarrón era deudor incobrable de la tarjeta Diners. Lo buscaban por todos lados. Desde el año 93 él llega a Río Cuarto y compran su casa en Villagol, su departamento, su terreno en Villagol. Al final, cuando esto ocurre, ellos tenían muchas propiedades en muchos lugares. El fiscal hace mucho hincapié en que Macarrón era un pijotero para todo el mundo. Habla también de una cosa que en esa época no escuchábamos y habla de la violencia económica que sufría Nora con Macarrón que no le daba plata, ella le pedía, entonces tenía que estar pidiendo plata para comprar las cosas que quería comprar. Lo que entiende el fiscal es que Nora le había planteado separarse, que él no quería entregarle los bienes, que él consideraba que los bienes que tenían eran fruto de su trabajo y no del de Nora, y que por allí venía la situación. Y hay un dato muy fuerte que no se conoce mucho, y es que dos meses antes de que Nora fuera asesinada, el seguro de vida de Nora se duplicó. Pero no es un monto muy grande, hoy lo podemos ver, la verdad es que no es un monto muy grande hoy, son de 30.000 dólares, pero era de 15.000, se duplicó dos meses antes, es un dato interesante. Y después lo que dice el fiscal, que tiene que ver con lo que decía Juan hace un rato, y tiene que ver con la escena del hecho, es que el fiscal dice que es un móvil personal, no un móvil pasional, pero que toda la energía de... ¿Qué, perdóname, diferencialo ahí para el que nos está viendo? Bueno. No entiendo lo que es un móvil personal de un móvil pasional. Bueno, lo personal sería, había una diferencia personal entre ellos, que era esta diferencia económica, y no un móvil que tuviera que ver con los celos de él por una relación extramatrimonial que tuviera ella, que afectara en esa situación, sino que el móvil era evitar el problema de quedarse sin plata, por, entre comillas, lo pijotero que dice el fiscal que era Macarrón. Hay que probarlo eso, ¿eh? O sea, es... Se habla de ese móvil personal, pero digo, Juan, también, y no sé si era una idea mediática construida, no se habla solamente del interés personal económico de Marcelo Macarrón. También, hasta la misma madre, Nora Dalmaso, habla de una mafia que rodeaba, o un grupo que rodeaba a Marcelo Macarrón. ¿Y qué arma esto? Bueno, ¿qué hay de eso? La pregunta también que flota, incluso como algo sin respuesta todavía en Río Cuarto, es, bueno, ¿de dónde provenía cierta solidez económica de la familia? Porque Marcelo Macarrón nunca fue conocido como un médico exitoso, de trabajar en clínicas importantes, tenía un consultorio, hacía algunas cirugías en el sanatorio privado de Río Cuarto, pero estaba lejos de ser un profesional de fuste. Nora, de hecho, no tenía más que una parte bastante... Ganaba 460 pesos por mes. Exactamente. Y la empresa de la que se habla, Servicios Sociales Graci, una empresa familiar dedicada a servicios funerarios y además a algunos servicios... Servicios Sociales Graci que venía del lado de los Dalmas. Exactamente. Bien. Y algunos locales comerciales que la familia todavía poseía en el pasaje de Almazo, que es una especie de galería comercial del estilo de las que tenemos en la zona de la Pia Tagonal. Pero nada que pudiera permitir lo que dice Dante, por ejemplo, recién, al enumerar las propiedades con las que después aparece la familia. Una casa en un barrio que si bien no era un country, era una casa realmente interesante, muy bonita. Sí, pero tampoco era una mansión. Pero tampoco era una mansión. Era un chalé. Yo me acuerdo, Canal 13 ponía la cámara en una esquina y vos veías y decías... Parecía imponente, pero... Y después iba a la casa y era un chalé de alguien de buena posición económica, pero no era para nada una mansión. Sí, pero parecía una otra propiedad. Un departamento en Buenos Aires, un departamento en Córdoba, un local comercial... Con esta idea que sobrevuela, Juan, Dante, digo de... Bueno, no era macarrón solo. Se dijo muchas veces que podía ser testaferro de alguien. Sí, pero eso no se probó. El fiscal no lo probó. Y hubo cuatro fiscales intentándolo y no lo probaron. Con lo cual, también hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, digo, y no te lo digo a vos, pero digo... No, usted, yo estoy hablando de las ideas que por ahí sobrevuelan. Tiene que ver con lo que nos venden los medios. Y como por comprar lo grande se nos escapa lo pequeño. La hipótesis del fiscal es mucho más sencilla. Que ellos tenían un buen pasar económico fruto de mucho esfuerzo. Quizás haya alguna propiedad sospechosa, pero no es tampoco gente multimillonaria. Hay gente con un buen pasar económico. Y que Macarrón no quería soltar nada de eso. Eso es lo que piensa el fiscal. Y hay un detalle que me parece importante plantear. Lo que tiene que ver con los fiscales. En su momento, el fiscal Vidal Lascano, que era fiscal general de la provincia, vos preguntabas sobre el triunvirato de fiscales que armó. Exacto. Javier Di Santo, Moine e Hidalgo. Bueno, los tres tienen un jury de enjuiciamiento... Y Moine e Hidalgo van a reforzarlo desde Córdoba. Los tres tienen un jury de enjuiciamiento sobre sus espaldas desde aquel momento. Yo te voy a contar una cosa que yo vi personalmente. Yo vi cómo periodistas muy cercanos a Macarrón, le hacían una cama al fiscal Hidalgo, que acababa de llegar a Río Cuarto, y le dijeron, no, se entra por allá. Hidalgo fue caminando por otro lugar, y en la escalinata de tribunales un día a las 7 de la tarde, lo esperaba, parapetado, un fotógrafo de un diario muy importante de Córdoba, y arriba de la escalera, Bertea, amigo de Mañasco, funcionario del gobierno provincial, para saludarlo. El fotógrafo salió, tomó la foto de Hidalgo saludando a Bertea, y se instaló la idea de que Hidalgo tenía que ver con intentar esconder el hecho. Y lo cierto es que fue una cama. O sea, en este caso hay mucha perversidad, y yo quiero decir, y lo digo con todas las letras, muchos periodistas se prestaron a ser parte de una operación que hoy nos lleva cada vez más lejos de la verdad. Ojalá el fiscal puede dar la vuelta. Justamente, mirá, vamos a ver en uno de los tapes que tenemos preparados para este programa especial, lo que tiene que ver con algo, no todo, porque fueron ríos de tinta, horas de televisión, horas de radio, páginas web, hablando de este caso. Bueno, un resumen, un poquito de lo que pasaba a nivel mediático, y lo seguimos hablando. ¿Se le veía que llevaba con alguien siempre, o siempre junto a su marido? No, una vida intachable, a la vista de la sociedad, o sea, de nosotros, de la gente, una familia hermosa. Ellos después los fines de semana los veían en la pileta, disfrutando. O sea, nunca ni veías britos, pero nada. ¿Ni rumores de que tenía un amante? No, no sé, porque yo no pertenezco al ambiente en el que ella se movía. ¿Pero ella en qué tipo de ambiente se movía? Sí, de clase social alta, gente, qué sé yo, amistades que yo no conozco. ¿Abogados políticos? Sí, sí, sí. ¿Tenían muchos amigos que eran funcionarios políticos? Sí, tenían amistades, pero bien importantes. ¿Cómo quiénes? No, no conozco. ¿Y qué se sospecha que pudo haber pasado? Porque la hipótesis de robo prácticamente está descartada. No, se sabía que ella salía con hombres, lo que pasa que era algo que se sabía, pero nada más. ¿Salía con hombres, pero en qué? Que tenía... ¿Relaciones sentimentales con hombres? Claro, con algún amante, pero nunca te puedo decir que llegara con otro hombre a la casa, no, nada que ver. O sea, si era, era lejos de la casa, porque acá nunca se vio nada raro, nada, pero nada. ¿Usted estuvo el sábado? ¿Usted estuvo el sábado? El viernes, sí, estaba en casa. ¿No vio ningún movimiento extraño? Algo pasó. O sea, que era algo popular de que esa salía con hombres, pero nunca se le indicó a alguna. Señor, venga para acá, venga para acá. No se me vayan. ¡Mi amor! Mira, mira, mira. Se venía abajo de un auto, se engrasó la cola. Hola, Estén. Así que, ¿viste? Sí se comentaba. Se comentaba que tenía relación. Pero me enteré después a partir de esto. Yo, por lo que veía, inclusive una vez hablé con ella, que fue el jueves a la tarde. Amorosa. Bonita, bonita, bonita. Que parecía de aspecto... 30, ¿no? Muy, muy bonita. Bueno, pero nada raro, ya te digo. Yo nunca vi nada que fuera escandaloso. De que viniera de noche con gente, sí, las amigas. Gente de una vida social súper activa. Vos veías acá Audi, Mercedes-Benz, casi fin de semana por medio, pero hasta la mitad de cuadras, hasta la esquina, llena. El matrimonio tenía una vida social muy activa. Pero yo las amistades de ella, para decirte nombre, apellido, no conocía nada. ¿Vos te inclinás por el crimen pasional? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí, pero no les conozco la vida. O sea, me enteré ahora, por lo que pasó, que ella salía con alguien o que tenía un amante que era de Córdoba y que una vez le dijeron a Marcelo, mirá, se va a encontrar. Entonces mi marido fue y la encontró. O sea que algo había. Ah, el marido la descubrió en un lugar de infidelidad. Claro, el marido sabía. ¿Y la perdonó? ¿Volvió con ella? Sí, supuestamente. O a lo mejor no compartían el lecho, qué sé yo. Pero vos los veías de acá. A la vista de todos, una familia normal. O sea, nunca veías nada feo. Inclusive trabajaban los dos en el jardín y lo arreglaban todo el fin de semana. Nada está... Aparte, no está violentada la casa. O sea, que es alguien que o entró con ella o ella le abrió o algo de eso sucedió. ¿Y aprovechó que su marido estaba afuera? Claro, no vivía nadie. Porque la hija estaba en Estados Unidos, que llegaba ahora. El hijo vivía en Córdoba y Marcelo estaba en Punta de Luz. Y yo vi la chica que limpia, que a mí me llamó la atención, que el viernes, la gordita que es re simpática con ella, pero ahí charlamos, me cuenta del perro, que el perro se le escapa y se viene para acá y mi perro se escapa. Con ella hablaba más. No vino el viernes. Y el sábado, siempre sacamos la basura, nos vemos, no la vi. Yo me fui de viaje. O sea que le habría dado franco toda la semana a la empleada para que quédese sola. Claro. Esto que acabamos de ver, este testimonio, para que lo tengan en cuenta, son de los testimonios que se veían en aquel momento cuando se cubría el caso de Almazo, pero esa mujer no sabe que está la cámara prendida. O sea, una especie de cámara oculta para tirar la lengua, por ejemplo, de alguien y después pasarlo al aire en importantes canales o tomarlo como verdad. Bueno, eso se hacía en la cobertura mediática entre otras cosas del caso de Almazo. A ver, recién hace un rato en el otro informe pusimos al Caradura de Canalete, uno de los chantas más grandes del peruimo policía que hay en la Argentina. Ese hombre dijo, Dalmazo aparece muerta con semen encima. Está probado que no hay semen. Florencia Esteche, o Espeche, creo que era una periodista de TN, publicó en un libro de Editorial Marea, no era Dalmazo el crimen en el country. No era un country. O sea, estamos hablando de niveles de impunidad que son vergonzosos para la profesión y nos tenemos que hacer cargo. Hay muchas cosas que me parecen importantes. Yo sé que debe estar acabándose el tema. Déjame que te diga dos o tres cosas que son... Tenemos un ratito más. ...que es importante saber. Recién yo hablé de los policías que estaban en el caso originalmente. Mucho tiempo después, el pintor Gastón Zárate vino convocado por el gremio de policías de Córdoba junto con Janina Corradini, la hija del panadero Corradini, y dieron una conferencia de prensa responsabilizando a Rafael Sosa de haber desviado las investigaciones de sus casos. A los años, Janina Corradini, en esa conferencia de prensa, Janina contaba que su mamá estaba presa, su mamá hoy condenada por el crimen de su padre, y estuvo durante toda la conferencia secundada por Díaz, un policía que era el compañero, novio de su mamá, y que en ese momento dijo que la estaba protegiendo. Janina, años después, acompañada del doctor Nagy, me contó a mí que en esa conferencia ella estuvo amenazada durante todo el tiempo por Díaz, que después fue condenado por abusar sexualmente de la propia Janina. Digo, en ese contexto se hablaba mal del comisario Rafael Sosa, así que es cierto que estuvo vinculado con el narcoescándalo, es cierto que hay muchas dudas sobre su investigación del caso Dalmason, ahora, no solamente cuando uno analiza este caso tiene que ver las dudas que hay sobre uno de los actores, sino sobre cada uno de los actores, porque en ese contexto hay que decir que también Gastón Zarate vino y fue parte de una conferencia de prensa en la que usaron a una chica abusada para ensuciar a un hombre. Esas cosas tiene este caso que es tan complejo. Y que Gastón Zarate vaya a saber uno en las condiciones que participó también. Hay un antecedente de Gastón Zarate del que no se habla, ¿no? Un tiempo antes. Gastón Zarate, recordemos, el perejil, el pintor, el perejil que fue también imputado en este caso. Hay un antecedente de Gastón Zarate que no conocemos. Él tuvo una denuncia porque agarró a su mamá y la ahorcó y le hizo perder el aire un tiempo antes de una manera muy similar a la que después aparece muerta en hora de almazo. No tiene nada que ver con nada, no necesariamente lo vincula con el hecho. Pero digo, y no es evidentemente Gastón por los elementos que tiene un tipo que pueda aparentemente entrar en una escena del hecho como era esta escena del hecho y dejarla tan perfectamente acomodada como aparentemente la dejó este sicario. Pero hay una declaración que es la declaración que involucra a Gastón Zarate que la tengo acá. Es de su amigo Curioti. Si querés te la leo. Que lo involucra en el momento en el que queda imputado, en el que queda detenido. Esta declaración según después dice Gastón Zarate fue porque los policías lo apretaron a decirla. Pero lo que dice Curioti es que Gastón le confiesa entré por atrás con un amigo que vos lo conocés porque andan siempre juntos y es medio down por la ventana abierta. Subí por la escalera y estaba la Nora Dalmazo acostada leyendo una revista o cuaderno en la pieza de la hija y yo me le tiré encima. La agarré con las manos y le até las manos a los postillos de la cama. Pero la mina se defendió y pegó un codazo en el espaldar de la cama y ahí abusé de ella. Fui al baño, abrí las puertas debajo de la pileta, saqué un consolador que había ahí y volví a abusarla. Eso es lo que dice Curioti que dice Gastón Sarte. Esto no se va a poder probar nunca. Nunca lo podremos saber. Pero esa situación que vos estás planteando ahí que está muy bueno para reflejarlo también. ¿Cómo puede ser si eso fuera cierto? ¿No es cierto que Nora Dalmazo no tenía, por ejemplo, en sus uñas ningún signo de defensa? Suele quedar muchas veces el arañazo sobre algún agresor y que luego los restos de materia genética aparecen en las manos. Lo mismo te pregunto con la hipótesis del sicario. También. O sea, es tan complejo el caso que nada nos termina de aclarar nada. Para que vos aclares este punto, ¿cómo puede ser que en el caso de un sicario cierra la hipótesis de que haya sido un profesional? Porque digo, en el lugar no había signos de defensa de la víctima, no se llevaron absolutamente nada, había cosas de valor como anillos, un Rolex, había dinero, siete anillos. No, a ver, no había huellas a pesar de haber sido una noche muy curiosa. De un grado de profesionalidad de alguien que trabajó en el lugar. Claro, lo que cree el fiscal es que es un sicario, por eso, digo, cuando yo leo esto de Gastón Sartes, ¿sabes por qué te lo planteo? Porque acá se habla de una otra persona que nadie identificó, que es el porteño, le decían. Alguien que desde un mes o un mes y medio antes estuvo en Río Cuarto y andaba por diferentes lugares. Hay otro dato que, chicos, les doy estos datos y después me callo porque ya se me va a escapar la información, pero en ese contexto hay que decir que yo leo esta declaración de Curioti y digo, de todas las personas acusadas, se las investigó mal. No había pruebas para terminar de imputarlas, pero una vez que se las imputó, se las sobreselló antes de tiempo. Se sobreselló antes de tiempo al pintor Gastón Zarate muy posiblemente y capaz que él no fue y capaz que no tuvo nada que ver con el hecho. Pero algo de información cierta puede haber habido en su declaración y ahí por eso hay que caer sobre el peso de la ley de los policías que quizás modificaron la denuncia de Curioti y la declaración de Zarate con tal de incriminarlo porque también hay que decir que en ese momento había una presión mediática que teníamos. Nosotros, nuestros jefes que nos pedían que inventáramos cosas, algunos periodistas caían en la trampa, el poder político que le exigía a los policías que encontraron pruebas, los jefes de policía que le exigían a los subordinados que encontraron testimonios. Había una gran presión y eso también fue parte de la mentira. Yo creo que vos los dejás, no quiero hacer un juicio de valor, pero los dejás de lado a los fiscales como que no tuvieran responsabilidad. El fiscal Di Santo, el que tuvo peso sobre el caso. Tienen también en la dirección de la investigación que poder discernir esas cosas. Lo del fiscal Di Santo que fue el verdadero fiscal del caso es espantoso. A ese señor habría que sacarle el título y mandarlo a trabajar en algún lugar lejos de la justicia sin duda. Fue espantoso lo que hizo. Yo digo que los otros dos fiscales, Moyne y Hidalgo, poco tuvieron que ver en el avance del caso. Es más, los últimos dos fiscales trabajaron mucho mejor que Di Santo. Perdón, que Di Santo. Pero Di Santo fue espantoso. No estaba preparado porque también tenía mucha presión. Así como los policías eran presionados por los jefes y los jefes nuestros nos presionaron a nosotros, el TSJ lo presionaba al fiscal y no fue capaz de resolver esa situación. Juan, recién veíamos lo que era la parte de la cobertura mediática y demás. Influyó en aquel momento para que se construya una opinión general y esto que decimos las hipótesis que sobrevuelan y hasta los rumores. De aquello a esto, ¿cómo va a empezar a jugar de vuelta la mediatización del caso a partir de este lunes cuando se empiece a dar? Esa pregunta que me hago. Digo, durante todo este tiempo y a juzgar por lo que nos detalla también Dante, el periodismo terminó jugando funcionalmente a una de las hipótesis que más vino a embarrar la cancha. Hablando de algunas anécdotas personales, recuerdo que por aquellos días se había puesto una revista de Buenos Aires, revista de noticias, había puesto una pequeña fortuna a quien pudiera brindar la foto del hijo de Nora Dalmaso con su novio acá en Córdoba. Y recuerdo que un fotógrafo de aquí consiguió esa foto y la verdad que se hizo de un monto realmente llamativo. Porque la cuestión era todos los días poner algo al precio que sea y en algunos casos incluso al precio de la verdad. Hoy, buena parte de lo que ocurrió en aquel momento con este estrépito mediático y con esa saña absolutamente espantosa alrededor, una saña moralizante alrededor de la figura de Nora, creo que no se podría repetir. Creo que en algo hemos avanzado como sociedad y creo que también como periodismo frente a algunas alarmas que podrían disparar hoy otro tipo de cobertura. Sí, sí, yo creo que sí. Muy diferente. Hay que decir que... Me queda muy poquito tiempo antes si querés cerrar en 30 segundos te quiero dar las claves del juicio pero antes dejame decir que grandes profesionales que hoy dan clases de periodismo como María Julio Oliván conductora de 678 en su momento le hizo una cámara oculta a un chico menor de edad a Facundo Macarrón y que una periodista que ahora está muy cerca del canal más protector supuestamente del género vendía las fotos a 10 mil dólares de Nora Dalmaso muerta en su cama. Digo, muchos periodistas han revertido su imagen y son grandes defensores de los derechos de las mujeres y en ese momento fueron grandes cómplices de esto. Las claves del caso. Si podés en 15 segundos. Las claves del caso. Las comunicaciones telefónicas. ¿Quién suspendió la cena del sábado previo a la muerte de Nora Dalmaso? A las 12 del mediodía Paula Fitt reserva una cena en el bar Alvear en Río Cuarto. A las 17.47 Nora le cuenta a Marcelo Macarrón que se va a cenar y que va a dejar la casa sola y que no va a estar en la casa. Alguien llama a las 19.12 para suspender la cena. El fiscal da a entender en su elevación al juicio de que el que llama es alguien que estaba esperando que Nora estuviese en la casa a esa hora para poder cometer el crimen. O sea que se suspende la cena. Alguien quiere suspender la cena para que Nora vuelva al lugar donde después iba a ser asesinada. Una de las hipótesis. Varios días antes... No me queda más tiempo. Un mes antes los policías de Villa Golf dejan de poner los cassettes que grababan los ingresos al barrio cerrado. O sea que había cassettes... Era mentira que no había luz. Había cassettes, había grabadoras, había cámaras. Alguien dijo que dejaran de grabar. Y el último hecho tiene que ver con que entre la 1.30 y las 5 de la mañana ninguno de los guardias contratados en Villa Golf vio nada. Durmieron, no fueron, estaban en otro lado. La entrevistamos Juan Manuel Fernández. Muchas gracias por estar y por brindarnos estos detalles. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana como siempre a la misma hora por Canal 10 en Redacción Abierta. ¿Tenemos una pausa más? Tenemos un cortecito más y ya venimos con el cierre.